Voy con mi auto por la carretera La radio toca esas canciones de amor Y yo no puedo olvidarme un segundo de ti La noche pasa, lenta muy lenta Mi cabeza da mil vueltas, tu adiós Quiero quitarme tu nombre de mi corazón Y aquella boca con un millón de besos Era tu trampa como un libro abierto Cuando jurabas amor Y estabas ciego por ti Mentías Palabras que caían como lluvia Y mentías Y me tenías tan enamorado Mentías Yo era ese juguete preferido En tu vida Pero no me arrepiento haberte amado Si yo supiera que puedo olvidarte Pero hasta el aire me recuerda de ti ¿Quién será el nuevo en la lista de tu corazón? Me enamoraste con todas tus caricias Con esas noches tan tuyas y tan mías Cuando jurabas amor Y estabas ciego por ti Mentías Palabras que caían como lluvia Y mentías Y me tenías tan enamorado Mentías Yo era ese juguete preferido En tu vida Pero no me arrepiento haberte amado Mentías Mentías Palabras que caían como lluvia Palabras que caían como lluvia Y mentías Y me tenías tan enamorado Mentías Yo era ese juguete preferido En tu vida Pero no me arrepiento haberte amado Mentías Mentías Palabras que caían como lluvia Y mentías Pero no me arrepiento haberte amado Oh 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 Gracias.